Te veo a llegar y me pones a temblar Te voy a conquistar y el miedo no me detendrá ¿Andarás con alguien más? ¿O será que me batearás? Me acerco sin pensar y al verte me enloquezco más Quizá parezca acelerado, pero aquí estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú Solo existes tú Te empiezo a platicar Y todo parece girar Tú comienzas a bailar Pero siento que voy a flotar Y cuando te hago sonreír Tengo un motivo para vivir En tu mirada puedo ver la magia que hay dentro de ti Desaparece acelerado ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú El mundo se detiene Solo existes tú Quizá parezca acelerado Pero aquí estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú Para mí solo existes tú 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 ¿Será que llegaré a tu lado? Gracias por ver el video.